Muy buenas otra vez, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Estamos de vuelta y en esta ocasión os traigo la guía completa de cómo completar todos los desafíos de refriega magistral Antes os he subido la guía de cómo completar el de viaje por carretera Y nada chicos, como veis, pues yo aquí ya tengo el 100% completado, ya no me salen los desafíos Y como veis, pues ya tengo el nuevo pico, que es el que estáis viendo chicos Que se llama, ahora lo tengo por aquí, a ver cómo se llama, se llama Sierra Colmillo Para desbloquear este nuevo pico, que es totalmente gratis, yo ahora mismo me lo voy a poner Tenéis que completar todos los desafíos que os he mostrado ahora mismo chicos Que os los voy a mostrar, como veis, pues no tengo ninguno Y ahora pues cuando tengáis todos los desafíos completados, podríais pasar a misión prestigio Al prestigio, que bueno, es dándole al cuadrado y ahora mismo pues me van a salir otra vez los desafíos En modo prestigio para así recibir la recompensa del señor X en versión del óxido Más las recompensas que hay por aquí, un montón de puntos de experiencia Pero bueno, esto sería en otro vídeo chicos, así que bueno, vamos a ver los desafíos que tenemos que hacer Los voy a mostrar rápidamente para que lo podáis realizar sencillamente Así que bueno chicos, antes de empezar, como siempre os dejo por aquí el código de creador de Fortnite Res con dos ss yt, vale, por si alguno de vosotros quiere apoyarme en alguna de vuestras compras Dicho eso, si os sirve el vídeo de ayudita y os gusta, pues nada, dejar un pedazo de like, suscribiros y compartirlo Y ahora sí, vamos al lío, let's go Venga gente, pues vamos con los desafíos, estos son los primeros desafíos que os saldrán Los de Reflega Magistral, estos desafíos únicamente los podréis completar la gente que tenga el pase de batalla Entonces el primero es jugar partidas de Reflega de Equipos con una eliminación como mínimo Tenemos que hacerlo 5 veces, ganar una partida de Reflega de Equipos 3 veces Tenemos que ganar y ayudar a tus compañeros de equipo a conseguir eliminaciones en Reflega de Equipos 20 eliminaciones con ayuda, vale Entonces luego cuando completéis una, se os va a desbloquear la siguiente que es la de Construye estructuras con el traje del señor X, de acuerdo, en Reflega de Equipos Que es la del traje, pues cuando compráis el pase de batalla, primero os dan la, bueno os dan dos, ¿no? Pues una es la deriva de la chica y la otra pues es la del señor X Tenrías que utilizarla para construir con, creo que es con piedra, ¿vale? o petal Entonces nada, en cuanto completáis uno de estos, el siguiente es Elimina a un enemigo a menos de 5 metros de distancia en Reflega de Equipos Que lo tendríamos que hacer 5 veces, ¿vale? Eliminar a 5 enemigos Y el último sería el de Busca entrega de suministros en Reflega de Equipos También nos pide encontrar, registrar 5 globos en Reflega de Equipos, ¿vale? Es muy fácil este desafío Así que bueno, estos son todos los desafíos que nos piden Son un total de 6 y vamos a desbloquear este nuevo pico que os he mostrado Así que bueno, chavales, vamos al lío, let's go Venga, empezamos El primer desafío nos pide conseguir una eliminación mínimo por partida en Reflega de Equipos Tenemos que hacerlo en 5 partidas distintas Matar a un enemigo, ¿vale? Es muy sencillo este desafío Así que bueno, en cuanto tengáis las 5 eliminaciones Pues ya tendréis este desafío Que simplemente, pues eso, cada partida tenéis que matar a uno Y ya está, ¿no? En 5 partidas distintas Entonces pasamos al segundo desafío Que es el de gana partidas en Reflega de Equipos Tenéis que ganar un total de 3 victorias También es muy fácil este desafío Porque, bueno, en Reflega pues las partidas duran menos Y seguro que una o dos o tres o cuatro ganáis, ¿vale? Entonces nada, pasamos al siguiente desafío Que es el de elimina a enemigos con la ayuda de compañeros de Reflega, ¿vale? Este desafío es el que estaba ya, es el parecido El de desafíos de tiempo extra, ¿vale? La diferencia es que simplemente, pues no hace falta que tengamos amigos aquí jugando Que con la gente de Reflega mismo de nuestro equipo ya nos contaría Entonces tenemos que hacer eliminaciones con asistencias Chicos, no hace falta que los matemos nosotros Solo simplemente tenemos que darles balas Y matar a los que ya han tocado nuestros amigos de Reflega Entonces cuando tengamos las 25 eliminaciones Pues nos daría este desafío por completado Pasaríamos al siguiente que es el de construir un total de 200 estructuras Con la skin del señor X, ¿vale? La que estoy ahora mismo, la que llevo puesta La del pase de batalla Entonces tenéis que hacerlo 200 estructuras Puedes hacerlo en una misma partida O en varias partidas distintas, ¿vale? Pero un total de 200, así que bueno, coger un montón de material El siguiente que desbloquearíamos, el desafío, sería el de eliminar enemigos a menos de 5 metros de distancia Tenemos que hacerlo, bueno, nos pide hacer 5 eliminaciones, ¿vale? A menos de 5 metros Como lo estoy haciendo yo, chicos, con la escopeta La dais así cerquita Os aseguráis que la de estar cerquita Y ya os va contando, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer 5 veces Entonces, ya en cuanto tengáis este desafío completado Vais a poder desbloquear el siguiente Que ahora sí es el de registrar globos de aterrizaje O suministros En refriga de equipos, ¿vale? Tenemos que registrar un total de 5 globos En una misma partida O en varias partidas distintas Este modo, chicos, es súper fácil Para coger los suministros aéreos Ya que caen un montón Cada vez que el punto, pues, se cierra Y nada, yo por ejemplo En una partida he cogido 3 Como estáis viendo Voy así muy rápido con las plataformas y tal Y luego en otra partida he cogido las dos Los dos que me faltaban Entonces, chicos En cuanto tengáis ya estos desafíos que os digo Os van a dar un montón de recompensas por el camino Vais a subir un montón de nivel Vais a conseguir un montón de cosas Pues os van a dar la recompensa que os he mostrado antes Que es el nuevo pico doble Sierra colmillo, ¿vale? Aparte de que ya podréis pasar al modo prestigio Y conseguir, pues, recompensas mayores ¿Vale? Como veis, pues nada Aquí estoy cogiendo el último suministro Y atendí a todos los desafíos completados Y en cuanto salgáis Pues os van a dar este pedazo de regalito Nada, chicos La Sierra colmillo Que es la que estáis viendo ahora mismo Así que, bueno, chicos Os ha servido el vídeo de ayudita Y la guía, pues, dejar vuestros likes Suscribiros y compartirlo Y nos vemos en más vídeos Un saludito Cuidaros Chao ¡Gracias! ¡Gracias!